Sí, muchas gracias a todos. Queremos agradecerles por venir a nuestra presentación esta noche. Estamos contentos de tener a los papás de Irving involucrados en la educación de su estudiante. Entonces, el día de hoy vamos a hablarle acerca de nuestro programa de VILS, que es nuestras Escuelas de Aprendizaje Innovativo de Verizon, que es VILS por sus siglas en inglés. Y esta es una asociación que tenemos entre Irving ISD, VILS y la Promesa Digital. Si usted quiere acceder a esta presentación en español, usted puede hacerlo yendo a esta dirección, bit.ly slash padres VILS. Va a poder acceder a toda esta presentación que va a estar en español. Todos los videos que vamos a compartir con usted también van a estar en español. Si usted tiene cualquier pregunta, puede ponerlas dentro del chat donde mis compañeros las van a estar respondiendo o también puede prender su micrófono y hacerlo ya que estamos aquí en un grupo pequeño. Puede hacer sus preguntas así también. Lo primero que queremos recalcar es que cuando estamos dentro de esta presentación, ¿qué es exactamente el programa VILS? ¿Y qué es lo que van a recibir los estudiantes? Vamos a hablar un poco acerca de eso. También vamos a hablar acerca de ciudadanía digital y su significado. Apoyo de padres, cómo usted puede apoyar a sus estudiantes y cómo ellos deberían estar utilizando el iPad en casa. Vamos a explicarle nuestras expectativas y nuestras direcciones para los estudiantes. Y también vamos a darle consejos adicionales para ambos su éxito y el éxito de sus estudiantes. Entonces, muchos de ustedes que están con sus estudiantes en noveno grado, saben que VILS es una asociación entre Verizon, el distrito de Irving, y la promesa digital. Y el programa es exactamente el mismo que los estudiantes tuvieron cuando estaban en la escuela intermedia. Este es un programa que nosotros logramos expandir hacia colegios. En este momento, solo los estudiantes de noveno grado que se acostumbraron a trabajar con sus iPads y este año recibieron Chromebooks. Entonces, eso nosotros quisimos evitar ese choque y expandir ese programa dándoles una iPad y continuar el programa de la promesa digital de Verizon. Este programa, como usted sabe, le da a cada alumno y a cada maestro una iPad con 30 gigas de datos todos los meses. Los estudiantes también van a recibir un teclado, auriculares, que son los audífonos, y también una bolsa de transporte para llevar su iPad. Lo que a nosotros nos emociona mucho acerca de esta oportunidad es que los estudiantes aprenden a utilizar la tecnología de una manera innovadora. Entonces, su aprendizaje realmente se convierte en algo de impacto muy grande. Entonces, los está preparando de manera excelente para nuestro mundo digital. ¿Alguna pregunta por ahora en el chat que desean que responda antes de continuar? No, todo bien. Ok, voy a continuar. Una de las categorías muy importantes que nos centros, siempre les hablamos a los estudiantes desde que son pequeños, los estudiantes de kinder, es la ciudadanía digital. ¿Qué se trata exactamente de la ciudadanía digital? Es básicamente enseñarle a nuestros estudiantes a ser usuarios digitales, que sean responsables y creativos. No solamente utilicen su iPad para consumir, sino también para crear cosas nuevas y diferentes. Queremos enseñarles a los estudiantes a proteger su información privada, a mantenerse seguros cuando están en línea, a detener el cyberbullying y no sufrir de acoso cibernético, a respetarse a sí mismos y a los demás, a sus compañeros, a sus familias, a sus maestros, y a equilibrar el tiempo que pasan en línea con actividades que también deben hacer en su casa. Algunas de las palabras que los estudiantes utilizan para definir la ciudadanía digital son amable, responsable, ayudar, honesto, etc. Entonces, usted puede verlas. Aquí están en inglés, pero usted puede ver el significado de esas palabras. Y nuevamente, esta es una definición que viene de los estudiantes. No es una definición creada por los maestros, sino una creada por los mismos estudiantes. Si usted desea aprender más acerca de ciudadanía digital, tenemos estos tres enlaces que van a hablar acerca de seguridad en línea, el acoso cibernético y tiempo en pantalla. Usted tiene acceso a esta presentación, entonces puede revisar todos estos videos que nuevamente van a estar en español para sus familias y usted va a tener acceso a todos estos recursos si ha accedido a nuestra presentación. Le vamos a dar algunos tips acerca de cómo usted debe de utilizar el iPad en casa. El primero va a ser mantener el iPad en una locación central de la casa, o sea, no en el dormitorio del estudiante, sino en la sala, en el comedor, en una área donde usted pueda monitorear lo que el estudiante está haciendo en su iPad. Otro tip es solamente utilizar el iPad para propósitos académicos. Perdón, ¿tenía una pregunta? ¿No? Ok. Sí, solo utilizar el iPad para propósitos académicos. También limitar sus horas en pantalla, sobre todo ahora que estamos frente a una pantalla todo el día. Asegurar de tener un poco de tiempo también para disfrutar tiempo en familia, sin pantallas y tener tiempo al aire libre, salir, hacer ejercicio. Solamente a veces ariarnos porque estamos en la computadora todo el día. Otra cosa que queremos que recuerde es que su iPad es administrada por el distrito de Irving, así es que todas las aplicaciones son monitoreadas para la seguridad del estudiante. Usted va a notar que cuando recibe esta iPad, esta iPad no tiene el App Store que acostumbramos a ver en nuestros dispositivos de Apple. Entonces nosotros tenemos otro portal llamado App Portal, que en ese están solamente nuestras aplicaciones aprobadas por el distrito. Bien, alguna de las maneras que usted puede ayudar a sus estudiantes cuando están en casa es ayudarles a encontrar una locación central para estudiar, donde ellos puedan concentrarse y tener un espacio que sea de ellos, un espacio callado donde puedan enfocarse en sus estudios. Otra también es revisar las cuentas de redes sociales de su estudiante. Ahora tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos muchos portales. Entonces acostúmbrese a revisar las cuentas de redes sociales de su estudiante. También dentro del menú de configuración de la iPad hay controles parentales. Le invitamos a que los estudie y a que aprenda a utilizarlos con su estudiante. Recuerde que si quiere aprender más acerca de cualquiera de estos temas, el Departamento de Instrucción Digital siempre está disponible para responder sus preguntas. Ustedes también tienen un entrenador digital en todas sus escuelas. También sus especialistas académicos, el maestro de su estudiante, todos ellos están dispuestos y contentos de ayudarle. Ahí estamos a las órdenes para ayudarles a ustedes con cualquier pregunta que tengan. No solamente del iPad, sino de Ciudadanía Digital, recursos para el aprendizaje. Nosotros estamos a las órdenes. También nosotros queremos que usted hable de estos temas abiertamente con su estudiante. No tenga miedo de hablar con sus estudiantes acerca del acoso digital, mantenerse seguros en línea. Que usted hable de estos temas con su estudiante y hágale saber que usted se interesa en estos temas cuando está hablando. Yo le he comentado a veces que nosotros crecimos en un mundo muy diferente al de nuestros niños. Entonces, a veces ellos son los que nos pueden enseñar más a nosotros. Pero es muy importante que usted hable de estos temas con su estudiante. Bien, cuando usted empiece a utilizar Canvas en su iPad, por favor, siempre utilice el navegador de Google Chrome. La razón por la que utilizamos el navegador de Google Chrome es porque siempre le va a dar el mejor rendimiento y porque le permitirá acceder a las aplicaciones de Google fácilmente. Cuando usted reciba la iPad, va a tener varias aplicaciones como Google Slides, Google Docs, Google Sheets. Y si usted utiliza el navegador de Chrome, le va a permitir entrar a estas aplicaciones de manera más fácil. Usted puede acceder a Canvas desde Classlink, que es nuestro portal donde están todos sus recursos instruccionales. También puede ir a learn.irvingist.net, igual como lo han estado haciendo en el Chromebook. Lo van a hacer igual en el iPad. Entonces, nosotros hemos notado mejor rendimiento con Chrome que con la aplicación de Canvas, que a veces no hemos tenido un buen desempeño con ella. Entonces, nosotros le recomendamos que utilice Chrome. Ahora, si usted se encuentra con problemas cuando esté el iPad de su estudiante, recuerde que, bueno, primero siempre nosotros estamos aquí para ayudarle, pero algunas cosas que usted puede intentar en casa es, primero, apagar el iPad por un minuto y luego volverla a prender. A veces esto soluciona problemas de conexión o de aplicaciones que no funcionan. El segundo paso es aclarar tu cache. Usted puede ir a Google Chrome. En la parte de arriba hay tres puntos. Y si usted toca en esos tres puntos, puede ir a la historia y eliminar los datos de navegación. Y así se aclara la iPad y a veces le permite solucionar problemas así. La tercera manera es asegurarse de que está conectado a Content Keeper. Si el estudiante está utilizando la iPad en casa, usted va a tener esta aplicación que se llama IISD Login. Se va a ver así. Tiene el logo de Irving. Hágale clic a esa aplicación que le va a llevar a un programa que se llama Content Keeper. Y a Content Keeper usted puede entrar con la información de su estudiante, con su nombre de usuario y con su password, siempre recordando el guión P al final del password para poder entrar a Content Keeper. Una cosa muy importante que queremos que recuerde es que sus iPads se reciben en Internet todos los meses. Usted va a recibir 30 gigas de data todos los meses. Los estudiantes necesitan monitorear cuánta data están utilizando todos los días y resetearla al final de cada mes. Para usted poder ver cuánta data ha sido utilizada, necesita ir primero a Configuración, luego a Data Celular y luego a Periodo Actual. Y luego, cuando estén listos para resetearla cada mes, puede ir a Configuración, Data Celular y bajar hasta Resetear Estadísticas. Queremos recordarle que por favor resguarde su data. Si su estudiante está en la escuela, puede utilizar el Wi-Fi de la escuela. Si usted está en casa y ustedes tienen Wi-Fi en su casa, por favor utilice el Wi-Fi de su casa. Si va a McDonald's o Burger King o Taco Bell y ellos tienen Wi-Fi, utilice el Wi-Fi de ellos, por favor. Resguarde siempre su data y utilice Wi-Fi si está disponible. Guarde data para cuando sea una emergencia, no hay Wi-Fi, el estudiante necesita acceso al Internet. Ahí es cuando debe usar su data. Entonces, para esto, recuerde que el estudiante ya no va a necesitar un hotspot porque el iPad va a venir con sus propios datos. Voy a continuar. Algunos expectativos que tenemos para el estudiante, le queremos dar algunos recordatorios. Ya que estamos utilizando el iPad todo el día en la escuela o en casa, sea donde estemos, es muy importante que lo cargue todas las noches y que mantenga todos sus componentes en un lugar seguro para que no se pierdan. Y si usted tiene sus propios dispositivos y tiene su propio cargador, etcétera, por favor, póngale su nombre para que no se confunda con los cuáles son de la escuela y cuáles le pertenecen a usted. También, si el iPad sufre cualquier daño, no se preocupe, no tenga miedo, pero sí, por favor, infórmenos lo más pronto posible. Si el iPad es robada, cualquier daño, notifíquenos inmediatamente. Puede ser al maestro, a algún director, a cualquier persona, pero por favor, avísenos lo más pronto posible. Cuando esté utilizando, cuando esté transportando el iPad, por favor, asegúrese de ponerle la mochila del estudiante en la parte de atrás de la mochila, justo contra la espalda. No ponerlo al frente del bolso, donde puede incurrir daños más fácilmente, si el bolso se cae o está en el bus, etcétera. Entonces, siempre la vamos a poner a la iPad en la parte posterior, justo contra su espalda. Si usted desea mudarse, por favor, devuelva su iPad a la escuela. Si usted va a una nueva escuela de Irving, también, por favor, devuélvalo y le van a dar un nuevo en la otra escuela. Y recuerde que su dispositivo pertenece al distrito de Irving, entonces, por favor, no lo saque de Estados Unidos. Por favor, déjelo dentro de Estados Unidos si es que usted va a salir por cualquier razón a otro país. Bien, esa es toda nuestra presentación. Yo veo que mis compañeros han estado respondiendo preguntas en el chat. Quiero hacerles acuerdo que, por favor, completen este cuestionario que está en este link de aquí, p.lea.esdparents. Este cuestionario está en inglés y en español. Y si usted desea más información acerca de nuestro programa de Vail, su ciudadanía digital, por favor, visite esta dirección en el cual vamos a tener más información acerca de nuestro programa y vamos a continuar añadiendo más cosas a través del año. ¿Alguna pregunta que desea que responda? Un último comentario que les queríamos hacer es, entendemos que ahorita los alumnos que están ahorita en casa probablemente tienen ahorita un dispositivo Chromebook. Entonces, esto es porque el iPad apenas nos están llegando. Son iPads completamente nuevos, como lo comentó la maestra Vázquez. Son, de hecho, de los más modernos que hay y apenas nos están llegando. Entonces, se espera que los dispositivos se les hagan llegar a los alumnos a partir de la próxima semana, entre el 26 de octubre y la semana del 2 de noviembre. La escuela se va a comunicar con ustedes y les hará saber la fecha y la hora para que puedan pasar a canjear su Chromebook que tienen ahorita. Les pedimos que cuando reciban esa información, pues hagan válido el ir por entregar el Chromebook con su cargador y recibirán ustedes el iPad nuevo con la información que acaban de recibir. Si tiene cualquier otra pregunta, por favor, prenda su micrófono o colóquenle en el chat. ¿Por qué? James, there's a question about the fees for the device and points to this is going to be paid. So the device fee Should have been paid at the beginning of the year And so we don't need to pay it again There's not two device fees If they did not Pay the device fee at the beginning of the year Then I think at some point this year Is acceptable And if there are financial hardships Then we will do scholarships That sort of thing Contestando a la pregunta que está en el chat Acerca de la cuota del dispositivo Y cuándo será el pago A principios del año Se debió de haber hecho un pago de $25 En la escuela Si ustedes no han hecho el pago Los invitamos a que lo puedan hacer En alguna oportunidad Sin embargo, si existe algún problema monetario En estos momentos que se tienen También tenemos algunas becas Para poder hacer maridos Para el pago de este dispositivo Por favor, si tiene cualquier otra pregunta No dude en prender su micrófono Y hacerlos en nuestra presentación O puede colocarlos en el chat Si ustedes no tienen alguna otra pregunta También esto sería todo por el día de hoy Vamos a poner los links de la grabación Y de la presentación En la página del distrito Para que las puedan acceder En su primera oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video